Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a comer un aperitivo espectacular tomate cherry con ajonjoli y los ingredientes son 10 tomates cherry ajonjoli caramelo líquido que hemos comprado en la tienda lo primero que tenemos que hacer es coger un tomate cherry lo pinchamos con un palillo lo rebozamos hasta la mitad con caramelo dejamos que escurra y ahora lo rebozamos con el ajonjoli y ahí lo dejamos para que se seque seguimos con el mismo proceso es un proceso muy fácil y queda tiene un resultado espectacular eso si tiene que escurrir bien mirar amigos que aperitivo más rico hemos hecho hoy facilito rápido y saludable así que a hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado este aperitivo que hemos hecho hoy de lujo así que dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós Gracias.